La publicación anterior del blog de viajes le contaba acerca de Twitter Curator una herramienta de Twitter para crear proyectos de selección de tweets que hemos hecho con determinado proyecto les voy a mostrar rápidamente en vídeo cómo crear un proyecto que es bastante más sencillo que estar escribiéndolo supongamos que vamos a crear un proyecto a partir de las publicaciones de la red argentina de Travel Bloggers primero le ponemos un nombre al proyecto luego le ponemos un nombre al stream que podría ser directamente el hashtag que usamos en la red argentina de Travel Bloggers y para hacer la selección de tweets usamos directamente el hashtag hacemos clic en crear proyecto y lo que nos va a mostrar es todos los tweets que encontró en los últimos tiempos relacionados con el hashtag que hemos seleccionado ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una selección básica alrededor de este hashtag? en la parte de query, que es la que está justamente en el medio lo que tenemos son todos los filtros posibles para hacer las selecciones supongamos que queremos filtrar aquí tenemos los filtros tenemos autor, influencia, lugar si es usuario verificado y además el código postal supongamos que queremos usar el autor y para eso ponemos por ejemplo una de mis cuentas en Twitter podemos agregar otra más supongamos que agregamos bloque de viajes le vamos a agregar lo que va a pasar ahora es que Twitter va a comenzar a buscar los hashtags publicados con esa persona supongamos que ya que apareció Nazarena Medina vamos a agregarla a ella la agregamos nuevamente el stream el stream de tweets se va a actualizar con los datos que acabamos de agregar y aparecen una serie de tweets que cumplen con los parámetros que nosotros le hemos indicado ahora bien ¿cómo hacemos para publicar estos tweets? para eso lo que tenemos que hacer es crear una colección esa colección que tenemos aquí podemos crearla con el mismo nombre que es el hashtag de la red argentina de Travelbloggers le decimos que por ahora no va a ser pública le damos agregar y ahora sí vamos a ver que los tweets están agregados aquí supongamos que queremos borrarlos que estos estaban de un proyecto anterior para seleccionar los que aparecen del lado izquierdo lo que hacemos es marcar aquí directamente aquellos que nos interesan que aparezcan si queremos marcar todos porque ya la selección está correcta tenemos la opción en la barra de configuración arriba podemos directamente decir que apruebe todos o incluso podemos clonar algunos de esos tweets directamente en este lugar ahora bien supongamos que elegimos todo porque todo está correcto vamos a ver que de este lado aparecen los tweets que tienen que ser publicados bien queremos publicar ahora en nuestro blog aquí tenemos una serie de opciones por un lado tenemos la opción de embed la opción de embed nos da un código que nosotros podemos pegar directamente en un blog o en distintos tipos de herramientas podemos insertar un tweet o sea agregar un tweet a esta lista podemos editar o podemos directamente eliminar todos los tweets supongamos que queremos publicar en nuestro blog para eso hacemos clic en el botón de embed y nos va a llevar a una segunda pantalla en donde va a aparecer primero la dirección en Twitter del timeline que hemos creado y debajo va a aparecer una selección de fotos y de videos relacionados con ese tweet si el tweet no tiene fotos y videos va a aparecer el texto original de eso ahora obviamente en términos visuales rinde mucho más seleccionar tweets en donde aparezcan fotos o aparezcan videos ahora hay un punto importante no muestra más de 20 imágenes y eso implica que si vamos a seleccionar tweets en donde aparezcan 4 imágenes eso va a contar por 4 entonces tenemos que tener en cuenta que solamente en este tipo de visualización nos va a mostrar hasta 20 imágenes no importa si son fotos o son tweets si queremos pegar esto en nuestro blog copiamos directamente lo que aparece aquí como embed y si queremos ver solamente lo que aparece en Twitter simplemente copiamos ese enlace lo pegamos y se va a abrir en Twitter con la interfaz tradicional que lo vamos a ver de esta manera lo interesante es que va a ser un timeline público seleccionado a partir de los datos que nosotros le hemos dado en Twitter muchas gracias por seguir este screencast de blog de viajes ¡Gracias! ¡Gracias!